19 de agosto, volvemos a la carga del equipo A. Hoy nos acompañan aquí dos compañeros nuevos, Juan y Nilo. Y vienen de vacaciones Agapito y Manolo. Vamos a subir hasta el Mirar del Canchal, que es aquello de allí arriba. Sí, pero vamos a ir por un camino, así que no os horroricéis. Hola, guapo. Así que a ver qué tal se nos da. Fuente de mingo, una paradinha para tomar un poquito de agua y seguimos en ruta. Qué bueno con los dos pocos pasados de mingo, ¿eh? ¿Eh? Ahí en el Paseo de la Florida. ¿Qué dices del Paseo de la Florida? Ah, casa mingo, ¿siempre? Sí, casa mingo. Los pimientos fritos, sí. ¿Y yo voy mucho? ¿Lo tienes cerca? Sí, bueno, yo vivo en Batán. Sí, yo lo cojo y me lo llevo a casa. Claro, mejor. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos llegando ya a lo más alto de nuestra subida, que es el Mirador del Canchal. Ahí tenemos a la Maliciosa. ¿Cómo nos acordamos de la Maliciosa? Queremos ir a la Maliciosa. La bola del mundo. Guarramillas, Guarramillas, Manolo, Miguelito, Agapitus y Juan y Nilo. Y el que suscribe. Y el que suscribe. Que también estaba por aquí. ¿Has visto que hay vistas? Mira qué vistas. Y señaléis ahí el valle. Madrid al fondo. Qué pasada, ¿eh? Os quejaléis, eh, los días que os traigo. Qué pasada. Bueno, pues seguimos bajando por nuestra ruta. Aquí vemos el culito de nuestros cinco intrépidos senderistas. Ya nuestra próxima parada va a ser en la esplanada donde estuvo el hospital de tuberculosos demolido hace ya 30 años. Donde rodaron la película La noche de Valpurgis. Una película de mucho miedo. Más mala. Bueno, pues ya estamos en la esplanada que dije antes. Estamos tomando, ya nos hemos zampado el almuerzo. Hemos repuesto fuerzas. Y ahora vamos a ir por un caminillo que hay por ahí. Dando la vuelta a esta montaña para volver a salir a la zona de la barranca. Pero antes pasaremos por el embalse del piquillo. No, del chiquillo. ¿Era el chiquillo? El chiquillo. ¿Ni lo di algo? No, no. Bueno, pues nada. Ahora estamos bajando ya el último tramo hasta la carretera. De tal llevo el equipo. Uy, que me rebalo. Aquí viene este de guía. Camino pedregoso asqueroso. Que todavía terminaré tropezando. Esto no estaba de plan en las piedras. Pues nada, rematando ya hoy el festejo. Con una buena comida en Felipe. Aquí tenemos a Manolo que se ha pedido un confit de pato que está ahí bailando una sardana. Miguelito, ¿qué haces tú? Miguelito ha pedido como yo, una alubina a la espalda. Y yo también una alubina a la espalda. Y estamos aquí con la tercera botella de vino. Que no, la segunda solo. Señores, al ataque. Gracias. 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 Gracias.